Ahora voy a empezar este blog que es otro gameplay, este será de Clash of Clans Ok, lo que les quiero contar es de que el otro gameplay del Grand Theft Auto no tuvo éxito Tuvo muy poco éxito y a nadie le gustó, sorry, sorry, sorry Ahora voy a sacar el segundo gameplay mío que es el de Clash of Clans Aquí estamos en un nuevo gameplay de Clash of Clans Bueno, como quiero ver, les quiero mostrar, estoy pobre de Elixir, pobre de Elixir Acá van a ver de que oro tengo bastante, me quiero mejorar el Rey Bárbaro Porque vale 12.500 y tengo 10.000, va casi 11.000 y no sería mucho Igual en el Puni de Hierro, esa habilidad se desbloquea en el nivel 5 Pero bueno, para llegar hay que ir bajando Ahora les voy a mostrar de que voy a llegar por primera vez a ser de Elixir ¿Saben cómo? Así, así, así Vamos a entrenar así, duendes Duendes Y creo que con, son mis cálculos Ay no, ay no A ver Creo de que casi, ay Bueno, con una arquera listo, terminamos Pobre de Elixir Así es Así es What's up? Cero Cero de Elixir Los almacenes de Elixir no tienen nada, ni un nada Nada Los de oro ni se lo notan porque están todos mejorados En este se nota un poco Pero bueno, nada, así que nada Nada de Elixir, nada A ver mis logros Se los quiero mostrar acá La máxima fue, el mejor de la historia 1576 de copas No fue mucho Pero, no fue algo Acá almacén es más grande Bueno Creo que en total Tengo un 32 logros conseguidos O sea 37 digo O sea, nada Si les gustan los gameplays Comentenmelo Y eso es lo único que les pido Comenten si les gustó Si no Porque todos los domingos voy a empezar a hacer gameplays Y Los miércoles O martes subiría ¿Cómo se llama? Los Lows de Maris Les quiero mostrar en el ataque Que fue Porque tengo Fue Este Este atraje Fue Por este ataque Miren Fue Solamente 7 copas Pero al menos fue algo Mirá Era una idea muy complicada Ataqué con muchos dragones 9 Y gasté la plata En realidad porque No gané mucho No gané mucho Casi Casi sacaba mucho Elixir P Oscuro Pero no llegué No llegué a sacar todo El Elixir Oscuro Y eso fue lo malo Quedó ahí 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 El Elixir Oscuro En el Ayuntamiento Y es que por eso Gané pocas copas Y no salió Mucho Elixir Ahora volviendo al tema Miren Nunca tuve algo así Pero Acá Tengo una bomba Nivel 5 De que cambia De color Acá la bomba Es pega Pero acá Bastante linda ¿Dónde la podemos poner? Acá Pero si la ponemos acá Ay Habrá nada más el pozo ¿No será eso? A ver Un segundo No No la ponemos acá Y tengo un muro De Los muros cuando ya llegas al nivel 8 Para los que no tienen un muro a nivel 8 Ah Llegas al muro a nivel 8 Un montón de plata Pero Esto sí Te puede mejorar con Elixir también Así que No te tenés que preocupar solamente por tu oro Porque si tenés un poco de Elixir Y tenés Ayuntamiento a nivel 9 Porque no se puede mejorar Porque Necesitaste Ayuntamiento a nivel 9 Para tener un muro a nivel 9 Bueno Yo tengo casi toda la idea De un muro a nivel 6 Que me gusta Porque también No quiero gastar mucho plata Porque aparte no me alcanza Y es medio burbido los muros Prefiero otras cosas No querrármelas Quiero cambiar el nombre a este Nordeltuf Nordeltuf A ver si me deja Déjame Déjame Continuar Nordeltuf Aceptar Y acá ¿Qué pasa? Nordeltuf Yo no te lo puedo creer Está el vale Y no No me lo acepta Acá Introduce De un hombre Confirmar Y pulsa el botón vale Para completar la acción Y no me deja Está bloqueado el vale Yo nunca me cambié el nombre Y tengo este nombre ahí Yeucaji No sé por qué No sé por qué No me lo deja cambiar Bueno Este es mi clan Vamos a donar un poco De los magos Todo el que gasta el tope Ay Qué tan buena la llave Este Que también tiene Tanto Ay La llave Este del clan Es espectacular En serio Es espectacular Todos los muros Nivel 8 Y nivel 9 ¿Cómo hace esta bestia? Porque yo tengo Muy Eh Lanzarrocas Lanzar Ah no No lanzarrocas Vamos a la baja ¿Cómo hace? Mira eh Yo Tengo Dos Constructores Y no puedo No puedo Para mí es que todo el mundo Acepto Va acá No Ponle No tenés acá Te querés Ponle así No tenés Ir a la tienda Y se gasta El 100 Dólares Bueno Yo no me los gasto Porque no soy un viciado Pero Toda la gente Se los debe gastar Para tener Muchos constructores Es imposible 500 Que ni más Para un constructor más No sé Es imposible Vamos a ver Si le podemos donar Un poco más a este Ahí Ahí Listo Chavo Está contento A ver cuántas tropas Doné en este clan Ay me donaron Yo qué mal educado Que soy El líder 3000 No sé Yo una vez leí Yo una vez vi De que uno Puedo donar 500.000 Tropas En un mes Un animal ¿Quién se le ocurre donar 500.000 tropas En un mes? No sé Yo las torres Tercelas Las tengo Horripilantes Tengo nivel 1 Suscríbanse Comenten Y pongan like Si les gustan los gamers Como les dije Comenten Si les gustó o no Yo igual seguiré haciendo gamers Los domingos Así que Chau Amiguitos De youtube Suscríbanse Amiguitos De youtube Amiguitos